Empleados del Servicio de Recolección de Desechos Sólidos de la Alcaldía de Sollapango continúan en paro de labores desde el pasado lunes 27 de diciembre debido al impago de salarios y aguinaldos que la municipalidad presenta. Los empleados denuncian que la Alcaldía Municipal de Sollapango aún no ha pagado los aguinaldos de gran parte de los trabajadores, a pesar que según la ley, este debía hacerse a más tardar el día 20 de diciembre. Días atrás, Danilo Mejía, quien es secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Sollapango, informó que la municipalidad había solicitado un préstamo para poder saldar la deuda salarial y el bono de los trabajadores, pero hasta la fecha aún no han sido efectivos estos pagos, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.